Y que pases a ver si estamos en un nuevo vídeo de Roblox con mi padre Yades Hola Ahora lo primero que vamos a hacer, antes de nada este juego se llama Unboxing Simulator Y os vamos a regalar unos códigos super guapos Bueno vamos a ver, los códigos chicos Bueno chicos, os vais aquí al perfil Y a códigos Y donde pone aquí códigos le dais Y empezamos chicos, vale Mira tenemos ahora mismo 4 coins De una caja que he cogido antes de empezar para probar Así que venga, poned los códigos a la vez que los pongo yo Bueno chicos, vamos a dar unos códigos Unos códigos que os van a dar monedas, vale Los códigos son los siguientes El primero que vamos a utilizar es este código Se llama Cheroso ¡Claro! ¿Lo habéis visto chicos de moneda? Vamos a cogerla ¿Estás poniendo también el código tú? Sí, me ha dado 200 Venga vamos a ver, siguiente código Tenéis otros dos códigos más de monedas Al final del vídeo Ahora vamos a continuar con las gemas, vale Código de gemas Muy importante las gemas Porque sirven para comprar mascotas, vale Que nos hacen farmear más rápido Ahí lo dejo Bueno chicos, y también tenemos códigos de gemas El primero de gemas es evento ¿Por qué me persigue las desgracias? Slime Mira, 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 como quiero, míralo Toma ya Slime Y el siguiente código de gemas chavales Make you look Mira chicos, madre mía de gemas que tenemos Ole, ole, ole 750 ya Bueno chicos, y el siguiente código de gemas es Y el siguiente código de gemas es Sensational THN X Lo que veis en pantalla Vamos a reclamarlo Madre mía Mojimos, mojimos Como nos estamos poniendo de gemas, eh Ya tenemos Ya tenemos unas pocas, eh A ver, ¿cuál era? Este Bueno chicos Tenemos otro código más de gemas Este se llama BoxSquad Yo no sé por qué hablo así en forma de tonto, pero bueno BoxSquad Madre mía, madre mía Nos estamos poniendo a tope de gemas, chicos Que tenéis más ganas, eh Tenéis ganas de otro codiquito Pues aquí tenemos otro Que lo guis Madre mía, chaval Ahí lo tienes Suscríbete Si te gusta este tipo de canales, hombre Suscríbete Activa la campanita Watch, watch, watch Watch, watch Bueno, campeones Sé que os habéis quedado con ganas de más códigos Pues pues aquí tenéis otro más ruso Con dos S Madre mía Qué hinchona gemas Qué hinchona gemas ¿Cómo? ¿Soy un ninja? Bueno, chavales Aquí va Un nuevo código Terabrite Y a las más gemas ¿Por qué no digáis que este vídeo es falso, eh? Pues mira, las estoy cogiendo a la vez que estoy aquí sacando los codiquetes Querís más gemas, eh Querís más gemas ¿Querís más gemas? ¡Sí! Pues venga, más gemas Bob Fisher Toma ya Bueno, chicos Y para terminar y para finalizar Tenemos el último código de gemas Gravy Cat Man Es un Gravy Y es un Cat Man Eso, sí, eso Ahí lo tenéis ¡Wow! Bueno, chicos Espero que os haya servido Para empezar el juego a tope Ahora vamos a hacer un gameplay Y lo vamos a subir en otro vídeo Espero que os haya gustado Suscribiros Darle like Activar la campanita Que es muy importante Si os gustan este tipo de vídeos Que yo los seguiré trayendo Seguiré trayendo códigos para juegos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Ocho hojas después Bueno, lo promedio de deuda He estado jugando antes con mi hijo y con sus amigos Y bueno, vamos a ir a por los otros códigos de monedas Si tengo muchas monedas es porque he estado jugando, eh 77.800 tengo Vamos a ver ese codiquito Bueno, mira Los códigos Los dos códigos que faltan de monedas son los siguientes El primero es este Daily Daily Login ¿Ok? Le damos ¡Tachón! Mira, 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 mira Mira cómo sube ¿Cómo sube? De 77.800 a 94.000 Y el siguiente código Y el último Es el siguiente Este es un poco largo, eh De ultimate Super Duper De ultimate Super duper Coin Code De ultimate Super duper Coin Code ¿Ok? Ahí va ¡Tachón! Toma De monedas Ahí las tenemos Bueno, y las gemas Las gemas ya os he dicho antes para qué valen, ¿no? Las gemas valen para comprar mascotas Y esas mascotas nos van a ayudar a farmear mucho más rápido, ¿vale? Vamos, que me voy a gastar las gemas Mira, voy a abrir el cofre aquel Vamos a abrir el cofre Ese cofrecito que me de más moneditas ¡Hola! Vale, mira, monedas que me da Cada 15 minutos Tenéis que venir aquí Abrir el cofre Y os suelten un montón de monedas Ahí Moneditas Ya está 126.000 Ya tenemos hasta para abrir la zona nueva Que por cierto, ya que estamos Vamos a abrirla, ¿no? Vamos a abrir esa zona nueva Compramos Por supuesto que compramos el área Ya tenemos el área desbloqueadísima Y aquí, en esta zona Una vez que ya la hemos desbloqueado Tenemos aquí la tienda de mascotas Ahí las tenemos Así que vamos a aprovechar las gemas De los códigos Para comprarnos Una mascotilla, ¿no? Pues creo que voy a pillar Una de 3.100 Y dos, por ejemplo De 560 Sí Una de 3.100 Y dos de 560 Vamos a ello ¿A qué me da? ¡Da buena mascotita buena! ¡Da buena mascotita buena! ¡Pum! Yellow Dragon Legendario ¡Uh, qué bien, qué bien, qué bien! Una mascota legendaria A ver esta que me da ¡Uy, uy, 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 uy! Un unicornio Épico Un unicornio épico ¡Qué bien, qué suerte estoy teniendo! Y a ver el último ¡Uy! ¡Qué me da, qué me da, qué me da, qué me da! Un ninja común Bueno, un ninja común No está mal No está mal, no está mal Vamos a ponernos esas mascotas, ¿no? Vamos a ponernos el dragón De nivel 45 ¡Madre mía! El unicornio de nivel 9 Y el ninja de nivel 3 Bueno ¡Uy, mira, chavales! Ahí tengo las tres mascotas Ya me van a ayudar a farmear un montón Así que nada Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Dale a like Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!